Bienvenidos a CosmoCasha. Estamos encantados de poder acoger esta reunión este año aquí en el CosmoCasha. De hecho, estuvimos hablando de ello para la posibilidad de que conjuntáramos y generamos sinergias en el ámbito de la ciencia y en la comunicación de la ciencia. Yo tengo la suerte de ser el director del área de divulgación científica y de CosmoCasha. Esto quiere decir que nosotros hacemos básicamente los contenidos de ciencia de la Fundación La Caixa y que la realizamos no solo para el museo, para CosmoCasha, sino que también la realizamos como mínimo para todos los ocho CaixaForums que hay en el conjunto del Estado. También tenemos actividad en el ámbito de ciencia en Portugal y, por lo tanto, en el conjunto de la península en definitiva. Por lo tanto, nosotros somos también, conjuntamente con el equipo que tenemos aquí en CosmoCasha, donde emitimos todo este contenido de ciencia, de alguna manera nosotros nos comportamos también como un medio de comunicación. Quizá un medio de comunicación mucho más específico de lo que pueden ser los museos, que no un medio de comunicación más asimilable a lo que todos entendemos como medio de comunicación. Algunas de las cosas que nosotros llevamos a cabo, por ejemplo, son exposiciones. Nosotros tenemos algunas exposiciones que son permanentes. Ahora, de hecho, estamos renovando la principal de ella, la que antes se llamaba Sala de la Materia y ahora se va a llamar Sala Universo, de 3.500 metros cuadrados. Y seguro que cuando habéis entrado hacia aquí al Ágora, a mano derecha, habéis visto que había como un solar tipo, digamos, almacén en el que habían algunos hierros por allí. Pues esto es lo que será la sala permanente, la renovación de la sala permanente, dentro de unos meses en los cuales se volverá a inaugurar. Tenemos también otros espacios, digamos, de exposición permanente, como por ejemplo, pues todo el muro geológico, que seguro que también habéis visto por su presencia, el bosque inundado, etcétera, etcétera, etcétera. Este es uno de los sistemas de comunicación que nosotros utilizamos, porque estamos en un museo y que es específico, podríamos decir, de este tipo de actividades. Nosotros, cuando pensamos en la comunicación en general, pues lo que hacemos es hacer una apuesta por aquello que está relacionado con una información que sea veraz. Y que esta información que sea veraz, pues permita tender a una sociedad del conocimiento, sociedad del conocimiento que esperamos que convierta a las personas, pues con más criterio a la hora de elegir y, por lo tanto, con más capacidad de ser libres. Porque creemos que esto es realmente la aportación de la ciencia como base de la democracia en las sociedades. A mí me gusta decir que a veces la materia en la que tratas no indica que sea ciencia o no sea ciencia, sino que lo que le indica es el método. Si tú utilizas, digamos, un método riguroso, un método analítico, un método, podríamos decir, para simplificar, basado en el método científico, todo es ciencia. Y si utilizas una ciencia, digamos, clásica, de esta que digamos, ¿qué es una ciencia por antonomasia? Las matemáticas. Y no utilizas el método científico, esto no es ciencia. Por lo tanto, si esto tuviera tendencia a ser realidad, es mucho más difícil hacer ciencia en ciencias sociales, en ciencias políticas, en ciencias jurídicas, porque hay muchas variables, que no digamos en aquellas en las que puedes aislar una incógnita y resolverla, como podría ser, pues, por ejemplo, matemáticas, física, biología, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros tenemos una línea de comunicación. Dentro de esta línea de comunicación y de este comportamiento que nosotros tenemos como medio de comunicación, nos es muy importante las actividades, digamos, que están más relacionadas con los medios de comunicación tradicionales, ya sean televisiones, radios, medios escritos o, por ejemplo, las redes. Las redes son cada vez más importantes, es obvio. Y tener una buena identidad digital en el museo es imprescindible. Y esto, que os lo van a explicar luego nuestras especialistas de comunicación que están aquí y que les habéis dado uno de las partes de los diez minutos de gloria, que esto está muy bien, pues, os lo podrán explicar, digamos, con mucho más detalle. Pero sí que para nosotros es muy importante toda la interacción que se crea, digamos, entre los visitantes y las personas y nosotros mediante las opiniones que nos dan. De hecho, nosotros tenemos encuestas que son de carácter cuantitativo. Sabemos que el año pasado hicimos un millón cuarenta y cinco mil visitantes, que, por orgullo de la ciencia, esto nos pone en el primer museo de todo tipo que hay en Cataluña. Y, por lo tanto, esto nos permite hacer un discurso de que la ciencia es importante, porque la ciencia es el lugar donde, uno de los lugares donde se representa la ciencia, es el primer sitio donde se va, más que en el Picasso, más que en el Manac, sí, este es el caso. Pero lo que más nos interesa es la parte cualitativa, la parte de interacción, la parte de qué nos dicen, la parte de cómo actúan ellos en las redes. No hace mucho, por ejemplo, en esta reforma que estamos realizando, pues, le pedimos a un epigenético muy, muy destacado, que si podíamos venir para acabar de pensar cómo sería un módulo que tendremos de epigenética. Y teníamos la exposición que conmemora la llegada del ser humano hace cincuenta años a la Luna y que tiene un complemento, digamos, de Tintín, porque ya utilicé el método científico para hacer estos dos álbumes y por eso lo acertó tanto. Y cuando vino allí y estábamos viendo, digamos, un iPad gigante que tenemos, donde están todos los aterrizajes, digamos, suaves, los que no acabaron mal en la Luna, sacó el móvil y dijo, oye, esto es magnífico, y tuiteó. Extraordinario. Un científico de alto prestigio que viene a hablar de epigenética, que ve una exposición, digamos, sobre los cincuenta años de la llegada a la Luna y que él, sin que nadie le diga nada, coge y tuitea. Por lo tanto, nosotros sabemos que esta identidad digital para la Fundación y especialmente para nuestro museo es determinante para la relación que establecemos con las personas que nos vienen a visitar y que esto tiene y debe de tener consecuencias positivas en la construcción de nuestro proyecto, porque no es nuestro proyecto, sino que es el proyecto de la gente que viene y que viene notablemente a este museo. Y la finalidad es la misma. La finalidad es la de la comunicación, digamos, entendida en el sentido amplio, entendida en el sentido de cómo diseminamos la ciencia, cómo conseguimos incorporar aquello que nosotros creemos que es fundamental para la construcción libre de las personas y para que forme parte, digamos, de las decisiones. Por lo tanto, y en el momento en el que estamos, todo lo que está relacionado en la ciencia en redes tiene una vital importancia. Y es por este motivo que estamos encantados de poderlos acoger aquí, en este museo, que estamos encantados que se produzan exposiciones y que se produzcan debates alrededor de la comunicación, que además, digamos, de esta comunicación, se centre en uno de los aspectos que más sectorialización pide en función de la diversidad de fuentes que existen en las redes y que de todo ello, pues, aprendamos cosas que nos sean útiles a todos, que sean útiles a nosotros como museo y que sean útiles a la sociedad en general. Así que muchas gracias, muy bienvenidos, que disfrutéis de las jornadas, que haya mucho networking, que disfrutéis del museo, aunque el museo está, como os he dicho, con la parte principal, la que tiene la colección propia, digamos, en una transformación potente, pero pensad que va a ser por bien y que luego volveréis para poder informar adecuadamente de cómo vamos a influir a la sociedad en el ámbito de la ciencia. Muchas gracias. Gracias. Hola, bien hallados. La verdad es que no sé si decir bien hallados o bienvenidos, porque todos los que formamos parte de la Asociación Española de Comunicación Científica nos sentimos parte de la obra social de la CAISA y parte de Cosmo CAISA. Somos aliados. Y, bueno, muchos de los que estamos aquí somos colaboradores de la CAISA, de alguna manera, de la obra social y de Cosmo CAISA en alguna de nuestras facetas, con lo cual, en verdad, muchos de los que estamos aquí, yo creo que todos, todas, lo consideramos nuestra casa, así que bien hallados en todo caso. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, por mi parte, como uno de los coordinadores de Ciencia en Redes, ya sabéis que los otros son Esther Sánchez, que la veréis ahora mismo, y Huicho, al que os costará bastante más ver por su carácter y porque está ocupándose de la parte más técnica. Un saludo, sí. con los técnicos. Daros las gracias por estar aquí. Esta es la octava edición de Ciencia en Redes. Octava edición es la primera vez que se hace en Barcelona. Yo creo que ya nos tocaba, así que, si os parece, vamos a empezar directamente con alguna de las partes técnicas. Los que conocéis Ciencia en Redes, ya sabéis que somos muy estrictos con los tiempos. Los ponentes saben qué tiempo tienen y solo les pedimos que por favor sean muy estrictos con el tiempo y respeten un poco del tiempo. En general nunca hemos tenido problemas, así que es estupendo. Este año vamos a dar una vuelta de tuerca y vamos a pedir a los que hacen las preguntas que no hagan preguntas de más de 30 a 40 segundos. Y porque hemos tenido la experiencia de que hemos tenido ponentes con mucho autocontrol y, sin embargo, algunas preguntas no eran controlables. En 30 a 40 segundos, es que vamos a cortaros el micrófono, que es decir, vamos a intentar que sean, y sobre todo que sean preguntas o cuestiones que aviven el debate, no tanto pequeñas ponencias. Tenéis los 10 minutos de gloria del año que viene para poder participar si queréis. Ya estáis invitados a hacerlo, a postularos o a contarnos y seguro que lo que hacéis nos convence y entre todos lo hacemos para que el año que viene podamos estar aquí y no podáis estar aquí también. Comentaros técnicamente, tenéis una mesa con enchufes ahí para poder enchufar vuestros cacharros, así que contar con ella y poner ahí vuestros aparatos a cargar. Por favor, utilizar el hashtag, ¿no? Vamos a hablar, vamos a hacer la comunidad que somos, vamos a formarla, reafirmarla en Twitter a través de ese hashtag. Tenéis el wifi también por si queréis. Recordar nada más que, por favor, los ponentes, os tenéis que pasar un poquito antes de que empiece vuestra sesión, o sea, 5 o 10 minutos antes, por la mesa, pues para eso, microfonaros y que podamos hacer todo esto con la rapidez que corresponde. Y por mi parte, nada más, gracias por estar aquí. Os presento, bueno, os introduzco a la que ya conocéis, a Esther Sánchez. Bueno, y vamos al grano. Bueno, y vamos al grano. Gracias.